El Día del Patrimonio tuvo una segunda jornada este 2012 en la que el Congreso Nacional en Santiago volvió a abrir sus puertas para recibir a cerca de 2.000 personas. Las lluvias de mayo obligaron a repetir esta verdadera fiesta ciudadana, ahora con mucho mejor clima pero con el mismo entusiasmo de los asistentes quienes pudieron conocer, entre otros lugares, la antigua sede de la Biblioteca del Congreso. ¿Qué le pareció la Biblioteca del Congreso? Excelente, bien, ordenada, histórica, antigua sede, me gusta, bonita. Muy interesante, muy bonita y bueno, primera vez que vengo acá está muy interesante y saber que todo está ahí en el archivo, que uno puede venir, nos dijeron de lunes a viernes a preguntar y a ver documentos históricos, la explicación de las personas que están, pero excelente. Ah, fue impresionante, sí me encantó. El hecho de que todas las leyes se publican y se guardan ahí y también yo creo que es súper bueno que todo el mundo pueda ir cuando quiera para, no sé, investigar como con respecto a la ley y cosas así y sí, sí me gustó. A mí me parece muy linda, yo había venido antes pero mi hijo no la conocía, entonces aproveché ahora de venir a mostrarle un poco. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Conocías el edificio del Congreso? No, pero me gustó mucho, o sea, fue una experiencia muy buena. Los primeros visitantes del histórico edificio del Congreso en la capital fueron recibidos por el presidente del Senado, Camilo Escalona, quien se manifestó feliz de poder compartir con la ciudadanía el legado que guarda la antigua sede del Poder Legislativo. Un peso muy importante en el desenvolvimiento institucional del país. Para mí es una feliz ocasión el que se pueda utilizar esta instalación con el propósito que los ciudadanos y ciudadanas puedan acercarse un poco a nuestra historia, a rescatar nuestras raíces. Así que, por lo menos, yo estoy muy contento de poder colaborar en este Día del Pachemolio en ese sentido. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monqueberg, compartió con el público en los jardines y la sala de sesiones parlamentarias, donde incluso permitió que los visitantes simularan y presidieran una sesión del Congreso. Aquí, la verdad, que se han forjado las leyes más importantes de la República. Muchos de los derechos laborales que hoy día benefician a muchas familias, a muchos trabajadores, se discutieron, se debatieron y finalmente se votaron aquí. Y la verdad que este edificio ha mantenido y ha conservado toda su solemnidad. Y, por lo tanto, en honor de quienes fueron construyendo nuestra democracia, este edificio siempre debería estar abierto a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!